¡Ey! ¿Pero qué onda? Estás aquí nuevamente con tu amiga Lidia Petunia. Hoy les voy a enseñar cómo es que trato, este, les he ido platicando que estoy tratando de dejar muchísimos químicos que uno se va poniendo en el cuerpo, ¿ok? Entonces, poco a poco he ido aprendiendo a hacer diferentes cosas, este, por libros de recetas naturistas y a veces en línea, este, gente me platica diferentes cosas, mi mamá me platica muchos remedios. Entonces, hoy les quiero enseñar la crema que he estado empezando a usar. No es una crema, realmente son aceites y les quiero enseñar porque la piel últimamente me ha quedado tan suavecita y aparte que huele súper, súper rico, ¿ok? Bueno, lo primero, esto es un pomito que yo me conseguí el otro día dentro de la tienda Goodwill. Si mal no recuerdo, pagué 99 centavos por él. Está súper, súper bonito y es un pequeño contenedor. No trae absolutamente nada, ya me lo traje yo a mi casa, lo lavé y lo voy a utilizar para yo guardar aquí ya la mezcla hecha. Y ya pues de aquí voy sacando y poniéndome, ¿ok? Lo tenía yo, de este pomito tenía en otro contenedor, pero ya se me terminó. Entonces, voy a cambiar a este pomo ahora. Bueno, pues, lo primero que vamos a necesitar es, pues, un pomo donde echarlo, un embudo para que se les haga más fácil. Si ustedes lo tienen en un pomito abierto así grande, pues no van a necesitar el embudo. Van a necesitar también glicerina. Esta es glicerina vegetal y aquí en la parte de abajo dice que es un humectador para el cabello y para la piel. Vean, les quiero platicar algo. Si ustedes están embarazadas o tienden a ser personas que les salen muchas estrías, les sugiero que compren glicerina y se unten siempre, siempre, en lugar de rascarse el estómago. Ya ven que cuando estamos embarazadas nos da mucha rasquera porque la piel se nos está restirando. Bueno, pónganse glicerina. Si no tienen glicerina, utilicen mucha, mucha crema. Yo revolvía crema y glicerina y me la untaba y me la untaba y no tengo estrías. Ok, aunque sea difícil de creer, está gorda, no tiene estrías. Porque si ustedes se rascan prácticamente, imagínense, es como un globo restirado y ustedes encajándole las uñas, claro que le van a dejar marcas. Yo no tengo, entonces les quería sugerir eso por si conocen alguna embarazada o ustedes están embarazadas, ok. Bueno, glicerina y luego enseguida, este tiempo, este tiempo, oye. Este pomo, ustedes saben que yo me lo encontré hace tiempo también en la Goodwill. Son botellas de unos perfumes, pero yo tengo aquí es aceite esencial de rosas. Este, si ustedes no tienen aceite esencial de rosas, lo que pueden conseguir es un poco de aceite o pueden hacer agua destilada de rosas, ok. Yo, gracias al eterno, tengo la fortuna de que en mi cocina tengo agua destilada. Esa es la agua que nosotros tomamos, porque ya les platiqué también que tiempo atrás, en una segunda, yo me encontré, este, una máquina que hace agua destilada, ok. Entonces, ese es el agua que nos produce para nosotros tomar. Yo ya tengo agua destilada aquí. Les quiero decir, si necesitan agua destilada. Ahora, si en algún momento ustedes llegan a utilizar agua normal, ¿saben qué? No sé si la hervida funcionaría. Si alguien lo llega a hacer nada más con agua hervida, platíquenme. Este, porque la verdad no sé si funcionaría, pero yo sé que si nada más es agua normal, se les va a enranciar con el tiempo, ok. Y no quieren eso, obviamente, no quieren perder su mezcla. Bueno, pues vamos a tener nuestro pomo, le vamos a poner el embudo. A ver, lo voy a tratar de hacer sin el embudo. La primera vez que lo voy a hacer dentro de este pomo. Mi pomito aquí dice que es 2 onzas, 59 mililitros. Creo que sí le va a caber. Sí. Al parecer sí. Ok, vamos a echarlo. Y ya ven que la glicerina es como bastante gruesa. Entonces, por eso es que necesitamos el agüita para diluirla. Y el aceite esencial de rosas. Bueno, aquí ya llevamos la mitad. Déjenme ver. Un poco más de la mitad. Ok. La glicerina. Y luego, enseguida, voy a utilizar el aceite de rosas. Nuevamente les comento, si ustedes no tienen aceite, pueden utilizar agua de rosas. Esa la venden súper facilísimo dentro de las farmacias. Y del aceite de rosas o del agua de rosas, van a necesitar 3 cucharadas. 3 teaspoons. Son 5 mililitros. Son en total 15 mililitros. Ok, lo voy a poner. Y creo, para esto sí voy a necesitar el embudo. Una. Ok, la segunda. Y la tercera. Ok. Y aparte, voy a agregar exactamente lo mismo de agua. Van a ser 3 de agua también, de agua destilada. Uno. Dos. Tres. Tres de agüitas. Y como podemos ver, vean hasta dónde llega mi mezcla ya. Hasta aquí, no sé si se alcanza a ver en la cámara. Sí. Hasta ahí. Yo le voy a seguir echando la glicerina. Ojalá que sí quepa. Ay, sí cupo, qué bien. Qué suertota. Bueno, y el resto que me falta, le voy a agregar un... No, saben que así la voy a dejar para que tenga espacio para mezclarse. Y la razón por la que quieren un poco de espacio para mezclar, quería repletar el pomo, pero esa es la receta. Si ustedes en algún momento tienen un pomo más grande, pues dupliquen, tripliquen la receta y no se les va a echar a perder. Ok, todo lo que tienen que hacer, tápenle, yo voy a usar mi dedo ahorita, y mezclen súper, súper bien. Y como pueden escuchar, ya es una mezcla líquida, no es una mezcla así súper gruesa, que la glicerina tiende a ser súper gruesa. Ok, y huele delicioso, como no tienen idea, de verdad, huele a puras rosas. Y vean cómo queda la mezcla. A ver, voy a sacar un poquito. Saben que me voy a echar las manos. Súper humectante. Ay, huele tan rico. Y ahorita que ya viene el invierno, es algo que se necesita de verdad. Otra cosa que les quiero platicar, si a ustedes se les hace todavía muy gruesa, que a mí la verdad ya se me hace perfecta. Si se les hace un poco muy gruesa, le pueden agregar un poco más de aceite de rosas o agua de rosas. Este, para que se les quede un poquito más, más flojita la mezcla. Yo le agregué una más de agua. Nada más porque mi pomo está un poco más grande. Y cada vez que la vayan a utilizar, la tienen que mezclar porque sí se van a separar las, las mezclas. Ok. Es todo. Aquí tienen ya su humectante listo para el invierno. Y ya les comento, huele delicioso. Ok. Entonces, se la recomiendo 100%. Ok. Antes de irme, les quería platicar algo. Este, Dania, mi hija, tiende la piel a partírsele muchísimo. Entonces, esta ha sido una mezcla que para nosotras ha funcionado. La piel se le rompe muy fácil. Y ya había intentado yo diferentes recetas, diferentes cosas que la gente me platicaba. Y ninguna le estaba funcionando nada más que la glicerina. Entonces, les quería platicar esto porque ya viene el invierno. Aparte que muchas tendemos a tener la piel súper, súper seca. Y esta es una mezcla que de verdad les va a funcionar de maravilla. Ahorita, también lo que voy a hacer, voy a enseñarles cómo hacer el desodorante natural. Y aparte, no nada más eso, el desodorante natural funciona para muchas, muchas otras cosas. Ok. Ya voy a despedir aquí, ya voy a despedir aquí el video. Espero que les haya gustado esta receta. Espero que les sirva de verdad. De todo corazón se las deseo. Y me van a agradecer de lo rico que huele. Ok. Otra cosa que les quiero decir. Si a ustedes no les agrada el olor a rosas, pueden utilizar cualquier otro aceite esencial que a ustedes les guste. Esto es nada más como para diluir un poco. Porque sabemos que la glicerina está súper gruesa. Ok. Si ustedes han utilizado la glicerina, saben que es así como hasta pegajosa y gruesa. Ok. Es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Y todo lo, my friends. Todo lo.